Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Costa Rica Suena Así. De una vez damos inicio a esta maravillosa noche con la extraordinaria voz de Guadalupe Urbina. Negrito mío, quédeme a mí que estoy en punto de perder la vida. La voy a perder, puede suceder al ver mi negrito en otro poder. Si en otro poder lo llego a encontrar, ya no hay más tristezas, ya no hay más que hablar. Un 2 de septiembre me voy a ausentar, porque mi negrito no me supo amar. Adiós mi negrito, ay adiós mi azar, ahí conversaremos cuando haya lugar. Adiós mi negrito, ay adiós mi azar, ahí conversaremos cuando haya lugar. Negrito mío, quédeme a mí que estoy en punto de perder la vida. La voy a perder, puede suceder al ver mi negrito en otro poder. Si en otro poder lo llego a encontrar, ya no hay más tristeza, ya no hay más que hablar. Un 2 de septiembre me voy a ausentar, porque mi negrito no me supo amar. Y adiós mi negrito, ay adiós mi azar, y ahí conversaremos cuando haya lugar. Y adiós mi negrito, y adiós mi azar, y ahí conversaremos cuando haya lugar lugar. Muchísimas gracias a Guadalupe Urbina. Y pues de nuevo con ese fuerte aplauso sigamos dándoles la bienvenida a todos los artistas que nos acompañan el día de hoy en Costa Rica Suena Así. ¿Qué tal si nos acompañan también, por supuesto, la gente de Café Surá? Un fuerte aplauso para ellos. También un fuerte aplauso para Calla Ruca. Y también le damos la bienvenida a Costa Rica Suena Así, el espacio musical del artista nacional, a Johnny Muñoz. Un fuerte aplauso para él. Y seguimos con más de esta maravillosa noche llena de talento en Costa Rica Suena Así. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso, pero sí que se oiga a Café Surá? Gracias. ¡Gracias! 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 No sé quién soy ni qué decido Pido permiso para sentirme vivo Lucho por un pensamiento fluido Que de paso a la intención Pero en estos tiempos vale tener claro Ser impecable es muy importante Venenos, comidas, industrias nefastas Consecuencia bravas con cada paso Digo que la compra de cualquier materia Conlleva el abuso del planeta Tierra Que queda sin no hacer el menor daño Y al final felices los sucios avaros Pero es que esta música es para cambiar Romper los ciclos de repetición Borrar tu camino es necesario Que gran ilusión es la contradicción Y en este segundo preciso momento De la historia infinita del fin de los tiempos Te digo estoy harto de miedos y vicio No quiero prejuicios, solo un ensayido Debo expresar una especie de oda Apología del Dios interior Debo expresar una especie de oda Apología del Dios interior Y en este segundo preciso momento Debo expresar una especie de oda Apología del Dios interior Mira tu cuerpo sanar 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 Y seguimos con más por supuesto El talento nacional en Costa Rica suena así Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso A la siguiente invitado de la noche Al cantautor Calla Ruka ¡Gracias! 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 Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Costa Rica, suena así, el espacio musical del artista nacional. Yo tengo el honor y el gusto de poder compartir un ratito acá con Guadalupe Urbina. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Sasha. Muy bien. ¿Contenta de estar aquí? Yo más contenta de poder conversar y poder compartir un ratito. Empecemos por cantante, poeta, pintora, maestra. Hablemos primero de la Fundación Voz Propia. ¿Cuáles son sus mayores alcances? Bueno, la Fundación Voz Propia nació como una plataforma para estimular el trabajo creativo de las nuevas generaciones, relacionándolas también con sus raíces. De tal manera que su propia cultura fuera también una fuente para poder crear, ¿verdad? Que aparte de tener otras influencias, tuvieran una cercanía con su propia cultura. Desde lo que vos has hecho, desde el trabajo que has realizado, hablemos de la música y el arte como agentes de cambio. ¿Crees que lo implementamos en este país? Yo creo que la música siempre es agente de cambio, aún aquella que suena siempre lo mismo, por lo menos digamos que la gente está queriendo hacer música, lo cual es importante. La música es agente de cambio en la medida en que la persona que la hace la asume auténticamente en su corazón. Y si no, pues bueno, por lo menos está sonando por allí, como te decía antes. Creo que toda la música de por sí es una acción transformadora en la vida de las personas. No hay músico que duerma temprano. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido la experiencia para vos en tantos escenarios internacionales de poder compartir música tradicional, música costarricense, música guanacasteca? ¿Cómo la recibe el mundo fuera de nuestras fronteras? Mira que es muy curioso. Te voy a decir, yo acabo de hacer, en los últimos cinco años comencé a hacer algún trabajo de música tradicional. En realidad yo casi nunca he grabado música tradicional, sino en los últimos cinco años. Lo que pasa es que siempre, como siempre tengo mi pasión por el folclore e integro en mi repertorio algunas canciones del folclore anónimo, que es muy distinto, digamos, al hit parade del folclore nacional, es otra cosa. Entonces, digamos que la gente, claro, yo tengo algo de mis raíces muy fuertes. Soy guanacasteca y no hay guanacasteco al que no se le note que viene de ahí. Entonces, digamos que en ese sentido, eso me ha servido de mucho porque he estado en espacios en donde la gente le gusta escuchar algo que suene distinto. Entonces, siempre, digamos que el privilegio ha sido llegar a espacios a donde siempre hay cosas nuevas, muy diferentes a lo común, porque siempre hay cosas propias de culturas. Normalmente he cantado casi siempre en los espacios de World Music, que es un espacio maravilloso, con mucha música del África, de Asia, etc., de la tradición, qué sé yo, de la Siberia, de Mongolia, de China. Es una delicia, ¿no? El proceso creativo es interesantísimo y la creatividad, la magia para crear arte, sea música o sea una pintura, pues viene la inspiración de diferentes lugares. ¿Cómo es para vos el proceso creativo la diferencia entre crear un cuadro y crear una canción? No hay ninguno. En un momento determinado, como ya está acostumbrada a buscar la manera de expresar lo más profundo de sus sentimientos o sus emociones, pues utiliza el arte porque las palabras no bastan. El raciocinio y las palabras no son suficientes para hablar de lo que hay dentro de nuestro corazón, de la energía, de la magia, de la especie humana. Entonces, de alguna manera, el arte es un lenguaje mucho más integral, mucho más profundo, va mucho más allá. Y en ese sentido, cualquier obra que vayas a abordar en la pintura, en la música, en la literatura, tiene que estar definitivamente imbuida en ese proceso de querer sacar algo que está más allá de las palabras. ¿Cómo ves vos la evolución de la música hecha en Costa Rica, de la música tica en los últimos años? Me parece genial. Estoy sorprendida de la cantidad de gente joven que está haciendo cosas. Hay muchas fusiones. Ahora con el internet, los chicos y las chicas están escuchando muchas cosas del mundo. Ya la gente no se asusta de que haya una cantante que es del pueblo de allá, de Sardinal, que tiene así la cara medio chola, medio india, medio negra, y que cante, entre otras cosas, también folclore. Eso implica que, en realidad, el abanico de la diversidad en Costa Rica se está ampliando. Y eso es una maravilla, porque ahí es cuando un pueblo comienza a generar una identidad muy particular. Y estamos en ese proceso que es muy rico. Ya para terminar, ¿cómo recibís la noticia de la participación del Festival Envision? Es que ya estuve antes, hace como dos años, y estoy invitada casi siempre cada año, pero no siempre puedo ir. Y me cuesta mucho, digamos, los eventos grandes, con mucha gente cada vez me cuesta menos, pero sí, para el 2018 llevamos un proyecto muy hermoso, que es un nuevo proyecto en el que estoy ya trabajando. Yo ya hice un trabajo dirigido por Carlos Magno Araya, una producción que él hizo, y además arregló también, etcétera, Carlos Magno Araya, Bernardo Quesada. Hicieron un trabajo muy hermoso. Entonces, lo que queremos ahora es mover ese trabajo hacia los escenarios internacionales en donde estemos hablando de la necesidad de proteger los recursos que nos quedan, porque son la única fuente de la vida. Entonces, vamos a la Envision desde esa perspectiva. Es un trabajo que tiene, el peso que tiene este trabajo es que reúne la voz, la composición, el trabajo de muchas mujeres, que creo que es muy importante que en la escena nacional las mujeres estén presentes, porque nosotras tenemos otra manera de abordar el arte, el conocimiento, las emociones, los sentimientos, y eso se va a ver allí claramente. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe. Y con eso, y con un fuerte aplauso que le damos para agradecerle, también le damos la bienvenida al trompetista Johnny Muñoz. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en Costa Rica Suena Así. El espacio musical del artista nacional que llega a ustedes gracias por supuesto a Canal 13 Sin Art y a Jazz Café Costa Rica con el extenso agradecimiento al señor Teo Peters. Gracias. Y seguimos con más, seguimos con más música. Aquí está Calla Ruca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido al programa. Gracias. ¿Cómo descubrís tu pasión por la música? Bueno, desde Huilía, como dice uno, mi familia es de Guanacaste y tengo la esperanza de llevarlo en la sangre. Mi bisabuelo escribió la letra del himno de Guanacaste, Felipe Hernández Pérez, Félix Hernández Pérez, perdón. Y me hago la idea de que lo llevo en la sangre, entonces por ahí va la cosa. ¿Con cuáles influencias musicales te identificas principalmente? Bueno, desde muy pequeño allá en Guanacaste es un ambiente muy ganadero, entonces la gente se va mucho por el lado de las rancheras y además de eso pues la música folclórica tiene su influencia. No solo eso, hay que tomar en cuenta también que Guanacaste hoy en día es un lugar de turismo, ¿verdad? Es un lugar de playas donde ya hay mucha fusión de diferentes cosas y entonces pues la música reggae fue llegando a mí a través del lado de la costa. Actualmente vivo en Playa Hermosa de Guanacaste y entonces por ahí fue metiendo más la esencia del reggae en mi música. ¿Cómo fue la experiencia de grabar esa primera canción, ese primer sencillo, Long Time? ¿Y cuál fue el dolor? ¿Qué lograste con esa canción? Bueno, inicialmente comencé con Bambú, que es una banda que ya tiene bastante recorrido en Costa Rica y pues gracias a ellos decidí tomar las fuerzas para poder mandarme con un proyecto como solista y pues la colaboración de todos los amigos que fueron creyendo en mi música y la gente me apoyó, entonces me mandé en el ride, como dice uno, y le entré al sencillo de Long Time. ¿Cómo describí la oportunidad de participar en el Foro Centroamericano de la Música Independiente en Guatemala? Bueno, fue una oportunidad única, ¿verdad? Encontrarme en un momento en Xelajú, en Guatemala, tocando enfrente, viendo tocar a Perro Son Popo, Alberto Lainés de Honduras y pues fue increíble para mí, ¿verdad? Encontrarme ahí fue algo que todavía no tengo palabras para describirlo, pero sí me alentó mucho a continuar con la música y me di cuenta de la seriedad de lo que es la música, de la gente que está envuelta. ¿En cuáles proyectos estás trabajando en este momento? Bueno, actualmente tengo un sencillo que estoy por lanzar, que es una cumbia, se llama Cumbia Power y en el momento lo escribí como una canción como para hacer conciencia acerca de la relación que hay entre Costa Rica y Nicaragua. Es una canción basada en la historia de un costarricense que fue a Nicaragua a participar como parte de la revolución, por así decirlo. Y pues la gente no lo tiene muy en cuenta, ¿verdad? De que somos hermanos y que también luchamos por la paz y por la igualdad de todos. Y entonces es un tributo a esa historia. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes las gracias, un placer estar aquí esta noche. Un fuerte aplauso para Calla Ruca. Gracias. Y seguimos con más música, con más talento. Acá en Costa Rica suena así. Un fuerte aplauso para Janice. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. 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 a una persona que admiro, admiré y seguiré admirando muchísimo, que se llama Fidel Gamboa. Esta pieza es para mí un legado increíble de esa gran persona y tratamos de hacerla hoy lo mejor posible, pero bueno. ¿Cómo ha sido la experiencia que has tenido como profesor? ¿Esa responsabilidad de formación de nuevas generaciones de músicos? Bueno, en el Castella, iniciando con niños, después con adolescentes, secundaria, tratando en muchas ocasiones de que el estudiante se enamore del instrumento, en otras no hace falta, hay de todo, hay de todo un poquito, se aprende de cada uno de ellos y en la universidad es algo ya como, es decir, si entran a la universidad van a estudiar, van a estudiar, entonces el resultado siempre va a ser óptimo y hemos logrado bastantes, bastantes gentes. Johnny, ya para terminar, ¿cómo ves, cuál es tu visión del mercado nacional costarricense? Qué difícil. El mercado siempre va de la mano con la divulgación. La divulgación es siempre muy cerrada y tenemos poco apoyo para divulgar la música. Hemos llegado a un punto en donde siempre hemos sonado y tocado lo extranjero, lo que nos imponen, eso no es justo, yo creo que no es justo para nosotros los músicos, los compositores y los arreglistas porque hay música muy linda, pero tenemos los espacios cerrados, no sé, no hay una conciencia, no hay una conciencia de la situación y entonces no hay ventana por donde tirarse. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. Aquí estamos abriendo espacios precisamente en Costa Rica, suena así, así que muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para él. Gracias a todos, buenas noches. Si quieren, vamos a ver, vamos, ustedes me ayudan por acá porque la cosa se va a complicar. A ver, ok, con permiso, vamos a ver por acá. Le toca a usted primero, vamos a conversar con los dos. Un fuerte aplauso para Café Sura. ¿Cómo nace? Primero que nada, contame, vamos a Alonso, ¿cómo nace Café Sura? Bueno, Café Sura, de hecho, yo creo que esta pregunta te la podría responder mejor James. Te cuento rápidamente mi parte de la historia. Cuando conozco a James, nosotros en vez de estudiar música, lo que estudiamos fue psicología. Y al realmente no encontrar una herramienta lo suficientemente terapéutica para nosotros, pues nos unimos a hacer música, tal vez con un enfoque, por así decirlo, terapéutico. No es que necesariamente nosotros hagamos un análisis frío de cómo curarlo, solucionar la vida de las personas, pero sí es el espacio que buscamos en nuestras vidas. Y creo que si ese espacio para nosotros se ha mantenido durante tantos años, es porque, digamos, que logra desahogarnos un poco. Tal vez si James nos comenta como los primeros días. Bueno, Café Sura nace más o menos en el 2010, pero la banda existía desde antes. Lo que pasó en el 2010 fue que la banda naturalmente agarró un sonido con la entrada de Alonso. Y de manera como muy de coincidencia, Alonso y yo siempre agarramos la música como una manera de resignificar cosas difíciles de nuestra vida. La música, en el caso mío, lleva el legado de mi difunto padre que me lastimó muchísimo y que por vida de la música yo he resignificado la relación con mi padre. Es algo similar en el caso de Alonso. Y creo que la música nuestra, la fuerza que ha ido agarrando, el sonido que ha agarrando, ha nacido también como de la crisis personal de cada uno de nosotros, de Alonso, Mía. Y las personas que integran la banda hoy día, creo que lo hacen porque se identifican con algunas letras sanadoras. Hablemos de las influencias que tienen. ¿Cuáles son las influencias que tiene el grupo? Las influencias son… Algunas. Ok. Somos 12 músicos y cada uno con un bagaje tremendo de géneros diferentes. Una historia. A Félix le gusta el metal, a Espinal también le gusta el rock progresivo, a mí me encanta el jazz, Alonso toca música latina, a todos nos encanta el reggae. Fue casi coincidencia que empezamos a tocar reggae. Nunca nos propusimos tocar reggae, simplemente dijimos ¿cómo suena esto en reggae? Y de repente nos volvimos una banda, una banda que toca reggae como médula espinal, pero la fusión la tiene en todos lados. ¿Cuál de los dos me va a hablar acerca de las canciones? Cualquiera, cualquiera. Hablemos primero de la canción que interpretaron primero y la canción que nos van a interpretar ahora. Bueno, la primera canción fue Apología y quisimos cantarles las canciones más nuevas que venimos produciendo. Este año nos pusimos la meta de sacar un disco de larga duración en etapas. Entonces estuvimos grabando tres canciones, las lanzamos en marzo si no me equivoco, otras tres canciones. Recién las lanzamos en mayo y así vamos, tres canciones cada dos meses. La primera que cantamos fue Apología y pues es difícil, pero esa canción habla de cómo cantarle a la incertidumbre, cómo ir aprendiendo del error, del tropiezo y cómo darse cuenta que cada paso del camino, por más extraño, doloroso que sea, conlleva una enseñanza para nosotros. Y la segunda canción se la cedo a James, se llama Toda la vida, es hermosa. Casi nunca me toca hablar de esta canción y me cuesta porque es una canción sumamente personal. Habla de mi desidentificación conmigo mismo y de las cosas que yo me guindaba para darme como una identidad socialmente válida. Habla de la desidentificación con la educación, del proyecto tremendo de vida que al fin y al cabo nos sujeta como a un modelo de producción que a menudo nos aparta de nosotros mismos. Entonces, Toda la vida es un reclamo a mí mismo de soltar las cosas con las que yo me identifiqué de manera algo vana porque eran socialmente válidas, porque servían al modelo productivo. Entonces, verdaderamente es la primera vez que hablo de esta canción y es un poco difícil de hablar al respecto. Como un niño, ¿qué vivencias recogen en general? ¿Demasiadas, muchas, algunas? El resumen. Esta, empiezo yo. Como un niño, le pusimos como un niño porque era cuando empezamos a tomar nuestros primeros pasos como una banda profesional. Queríamos recopilar algunas de las canciones más significativas de ese primer proceso de Café Surá. Bueno, ya ahora que me hablaste del disco que están sacando en etapas, ¿cuál otro proyecto tienen en este momento? Bueno, de hecho, nos faltan ahorita todavía dos etapas del disco, nos faltan seis canciones, hemos sacado seis, pues están disponibles en todo lado realmente a una búsqueda en Google de distancia y vienen esas seis canciones más y para cerrar el proceso vamos a sacar un sencillo con una canción que tal vez no tenemos tantas temáticas de amor, pero viene una canción dulcita ahí para desnudar el alma. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ellos. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. En Costa Rica suena así el espacio musical del artista nacional. Les voy a pedir un muy fuerte aplauso para Café Surá. Gracias. 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 Gracias.